Muy buenas noches, queridos compañeros, aprovecho de saludar también a toda la audiencia que ya se viene sumando a nuestra sintonía. Quiero que me pongan mucha atención en estas palabras iniciales, porque a no dudar que cuando dicen que es probablemente la más confiable de las vacunas que se están desarrollando actualmente, ha hecho una pausa luego de reacciones adversas, graves, en parte de una de las personas del miembro del equipo de salud que estaban ocupando su propia individualidad, su cuerpo, para semejantes pruebas. La verdad es que uno pareciera, dice, no hay futuro entonces para nadie. Sin embargo, el día de hoy, y quiero ser muy enfático con esto, queremos llegar hasta las últimas consecuencias de la información que no todos siempre se atreven a decirte derechamente a la cara, porque acá están en juegos, intereses económicos, creadísimos entre países, comportamientos bursátiles de grandes farmacéuticas, y la verdad es que todo esto, hasta el Papa salió hablando, que créeme que información de esto ya tiene, es que ojo con el tremendo negociado que está implicando quién gana la carrera por las vacunas. Partimos de inmediato con este titular, que es algo que ha desesperanzado a la humanidad, que todos lo han visto en cuanto matinal programa de televisión, pero que hoy día vamos a llegar más profundo. Dice así, esto nos llega de ADN Radio.cl, Laboratorio, AstraZeneca, ¿cierto? Dirigen sueco británico. Y la Universidad de Oxford suspendieron ensayos de vacuna contra el COVID-19 tras registrar reacción adversa. Le agrego, palabras de ellos, grave reacción adverso. ¿Qué es lo que pasa? Esta vacuna se encontraba en fase 3. Se estaba refabricando en la Argentina para su distribución al continente latinoamericano. Luego de lo que acaba de suceder, está en pausa. No están siguiendo adelante hasta ver cómo continúan. Y pasa acá lo siguiente. Al primer lugar de esta carrera de quien saca la cura para el COVID-19, aparece la empresa farmacéutica norteamericana Moderna. Recuerde ese nombre. Ciento, ya te explico, 160 médicos de todo el mundo se juntaron en Inglaterra para decir, haga lo que quiera con su salud, excepto colocar la vacuna que está haciendo la empresa farmacéutica Moderna. Ya te vamos a explicar por qué. Bueno, yo creo que hay que desglosar algunos puntos. Primero, que estemos hablando de una carrera, en términos para proteger a la población mundial, es bastante positivo, pero esta es una carrera económica, no es una carrera por salvarnos a todos nosotros. Muy bien. Me parece que hay un tema que no es menor. Las pruebas de las vacunas son para esto. Esto es lo que debería pasar para poder tomar esas muestras, analizar al sujeto y entender que posiblemente hay un porcentaje de la población que podría tener esa reacción adversa y poder corregir. Sin embargo, cuando tú ves que ya se está produciendo en Argentina, sin haber terminado las pruebas, cuando ya ves que se está produciendo en otro lugar, sin haber terminado las pruebas, está frente a algo que no tiene que ver con que nos mejoremos todos, tiene que ver con hacer dinero, sin importar la gente que quede detrás, incluso si hay personas que pueden terminar perdiendo la vida por las reacciones adversas. Entonces, me parece que ese es el problema que tenemos acá. No estamos frente a un héroe que quiere salvar a la raza humana con su vacuna, posiblemente a científico que la desarrolle así, sino que la farmacéutica que la toma, lo único que le importa es acá cerrar buenos números. Recuerden que los clientes, lo hago así, los clientes de la farmacéutica y de la vacuna no son las personas, no son los países que luego te obligan, para bien o para mal, cosa tuya, para que todos deben vacunarse. ¿Te das cuenta? Entonces, es un negocio rondo. Eso lo vende un país, todas las dosis posibles. Exactamente, y qué duda cabe que las vacunas y los medicamentos son un negocio, son un negocio en todas partes del mundo. El tema es que acá se está hablando de una pandemia mundial que está afectando a los ciudadanos de todo el planeta, y esto no se debería transformar en un negocio, ni un manejo oculto por parte de un país con cierta farmacéutica, porque aquí estamos todos en riesgo, o sea, no es un capricho. Además que, claro, si lo llevamos a siestras, por ejemplo, la vacuna contra la neumonía es la que más factura en el mundo. Vende 17 millones de dólares por día y solamente la comercializan 12 laboratorios. Entonces, ¿cómo es posible que una vacuna que tiene que, claro, y que tiene que distribuirse en todo el mundo, porque la neumonía es algo que puede afectar a un chileno, como a un asiático o un estadounidense, la tengan solamente dos farmacéuticas. Propiedad privada. O sea, es una locura. Ahora, lo que sí nosotros hemos hablado harto en el programa, y le teníamos hartas a esta vacuna de Oxford, porque ellos ya venían hace rato trabajando en la vacuna contra la malaria y también contra el MERS. Por eso que siempre fueron como un poquito más adelante, tenían más información, un poco más de experiencia. Pero como bien dice Lama, lamentablemente estas fases, que son las de prueba, no están exentas de riesgo y, por lo tanto, siempre se llaman a voluntarios que estén dispuestos a correr ese riesgo. Voluntarios que estén, por supuesto, que sanos. Entonces, es bien complicado, porque al final, cuando nosotros vemos que se hacen pruebas en animales, por ejemplo, en laboratorios, a uno le da pena, a mí me da pena que se prueben medicamentos, por ejemplo, en animales. Pero claro, en las personas pasa lo mismo. Entonces, al final uno dice, chuta, entonces, para tener una vacuna segura, ¿cómo lo hacemos? Hay que probarlo en alguien. Entonces, también destacar a todos esos voluntarios que se exponen también a tener estos efectos secundarios, que quizás, no sé, ahora tenemos uno en 10.000, pero años después, más adelante, quizás, ¿cuántos efectos secundarios vamos a tener? Entonces, es un proceso muy largo, muy, muy largo. Michael. Exacto. Yo me subo esas palabras de, qué bueno que se estén haciendo las pruebas. Recordemos que hasta ahora la vacuna de Rusia está perfecta. Según ellos. Según ellos, justamente. Está hecha purada, no es menor. Donde uno no sabe muy bien qué es lo que está pasando, donde no hay estudio. Entonces, en ese caso, yo agradezco estos estudios. ¿Qué me pasa? Gracias, Alpate, creo que acá, si bien estoy de acuerdo en que la salud, lamentablemente, es un negocio a nivel mundial, y nosotros, acá en Chile, con el alta precio de los medicamentos, somos súper afectados con eso. Creo que acá hay un claro manejo de la prensa desde Estados Unidos, de cómo están llevando a cabo esta información. ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo? Porque siento que la elite de Estados Unidos está utilizando a la prensa para asustar, básicamente, y bajar a esta vacuna de Oxford. Yo me puse a buscar ciertas cosas y encontré que, efectivamente, en un comunicado, que más adelante tú vas a leer, por supuesto, el director ejecutivo de la farmacéutica, el señor Pascual Soriot, habló de que, efectivamente, esta persona afectada era una mujer que le dio mielitis transversa. Ahí tengo la palabra exacta. Mielitis transversa. Y esta enfermedad, justamente, que es, en el fondo, una inflamación de la médula, no es algo menor, es bastante complejo, pero es algo que ya ha estado en estudios, en otras vacunas, en otras épocas. De hecho, yo encontré el año 2018 un estudio que tomaba muestra de durante 30 años, y se determinó que durante 30 años de vacunación existieron 119 casos de mielitis transversa asociados a la vacuna, 29 hombres y 90 mujeres. Le daba mucho más a las mujeres. Y en el estudio se determinó que, justamente, esto fue en las primeras semanas de vacunación, y que casi la mitad de los casos después siguieron a una vacunación de hepatitis B, porque, en realidad, eran casos muy menores y no estaban relacionados directamente con esa vacuna. ¿Por qué traigo este antecedente a colación? Porque me parece que eso no tuvo la publicidad que hoy día está teniendo, justamente, este único caso. Y si bien es importante y si bien es de cuidado, creo que la mielitis transversa tal vez deberíamos analizarla a nivel de vacunas, de vacunas, a nivel global de las vacunas, no solamente a nivel de COVID-19. Agradezco que estén haciendo los estudios.